Hay que remontarse a agosto de 1999 para recordar un terremoto de la misma magnitud en Turquía. El de aquel año dejó más de 17.000 fallecidos y una ley para la construcción de edificios seguros. Sin embargo, 24 años más tarde, uno por uno han ido cayendo. Y llevar a cabo una operación de renovación de todo el parque edificado es una brutalidad. Esto es prácticamente imposible. Actualmente más de un tercio de las edificaciones del país no son resistentes y muchas de las que se han derrumbado datan de antes del 2000. Edificios para nada aptos en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Desgraciadamente en las próximas semanas los turcos van a seguir notando terremotos. La falla después de un gran movimiento se acomoda produciendo todos estos movimientos sísmicos. Casi 6.000 edificios han quedado reducidos a escombro mientras tratan de salvar vidas y ejecutan un plan para certificar el estado de otros miles de inmuebles. Una vez que se va a lograr nosotros lo que hicimos era catalogar los edificios con cuatro en una fichas en verde, amarillo, rojo y negro. Y el calificado con el color negro pues ese era un edificio que era para demoler. La prevención y ejecución de planes antisísmicos es fundamental en un país que ha sufrido más de 90 terremotos de más de 5 grados desde 1903. La falla norte de Anateria es una falla quizás más activa aún en los últimos cientos de años. Y esto podría empeorar porque según una importante revista científica alemana la tensión tectónica de la placa de Anateria es aún mayor que en 1999.